¿Cuándo se conocieron? ¿Cómo fue? Se muevo al lado de mi casa a vivir, al lado de mi casa y... ¿Era tu vecino? Era mi vecino, pero un día dice que se enamoró porque me vio de atrás con un pantalón amarillo. Ah, bueno. Entonces, no me había visto adelante, pobre. ¿Apenas lo viste debutado decías no? No, no sabía quién era porque hacía poquito que había debutado en primera y dice que sí, que yo estaba muerta, que sabía quién era, que... Ah, sí, que vi que te hacías la que no sabías nada. Que yo me regalé. Esa típica. Típica de hombre machista. ¿Te creemos? ¿Ni en serio no sabías nada quién era? No, no tenía ni idea.